Hola, muy buenas tardes. Segundo momento con las noticias culturales en tiempo real. Bailarines cubanos se presentaron en Costa Rica. Jóvenes bailarines de Cuba, Nicaragua y Costa Rica dieron vida a personajes del gran repertorio clásico universal y de obras creadas para la ocasión en gran gala de ballet que satisfizo al público que colmó el teatro Melico Salazar. El virtuosismo, pese a la juventud, consiguió atrapar anoche a los espectadores que aplaudieron la excelente ejecución de movimientos complicados de aguas primaverales, la escena del balcón de Roma y Julieta, el séptimo vals de las sílfides, entre otros. De ellos, resaltar el desempeño de las jóvenes figuras y dignos representantes de la Escuela Cubana de Ballet, Marcel Gutiérrez y Junior Palma, quienes sobresalieron en las interpretaciones, el primero de sus personajes en obras clásicas como Roma y Julieta o Las sílfides, y el segundo en Esmeralda y Aguas Primaverales. Mutación es el título de la más reciente producción discográfica de Real Project. Real Project volvió a los escenarios y a los medios de prensa para promover nuevos conciertos. No pudimos dejar pasar la oportunidad. Este equipo aprovechó la entrevista para conocer detalles sobre el nuevo fonograma de la agrupación. Mutación, porque creímos que la banda, en todos los aspectos, no solamente en su formación y en los músicos nuevos que entraron, sino también en la música, pensamos que mutó y que es una mutación al proyecto, una mutación a los tiempos. Todo el que conoce la discografía de Real Project y la trayectoria de Real Project, también conoció un sonido y conoció a músicos en el escenario que le daban también estética y le daban también una sonoridad característica. En el caso de Roberto Luis, Robertico, el guitarrista, que estaba la presencia de la guitarra eléctrica, ya no tenemos un guitarrista eléctrico. Hace aproximadamente tres años está con nosotros el hermanito gemelo de Rafael Aldama, Raciel Aldama, haciendo trabajos de trompeta, también teclados, apoyando un poco esa sonoridad que hace Yoyi, con los teclados y defendiendo esta parte nuestra electrónica que nos gusta. Y bueno, decidimos que era un buen nombre que cabía perfectamente en esto que estamos defendiendo, que bueno, es mutación, ¿no? Una mutación. Producciones audiovisuales acompañarán al CD. Ya tenemos un primer single hecho con videoclip y todo, que es un tema del disco mutación que se llama Influence. Allí en Fábrica de Arte se va a estar firmando en vivo un videoclip que va a ser live de un segundo single, que es un tema que le encanta a la gente, que se llama Cambio. Y bueno, en estos meses haremos el tercer clip, porque queremos hacerlo así, queremos lanzar cada mes y medio un single para a principios de año ya tenerle el álbum a todas las personas en Cuba y en el mundo de mutación. Pasamos a noticias del panorama internacional. Esta es la Orquesta Maré del Mañana, un proyecto social pardocinado por la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China en Brasil, que beneficia a miles de niños de la favela Maré. La actuación fue parte de la primera celebración del Día de la Lengua China en Río de Janeiro. El evento también contó con un artista brasileño que escribió los nombres de los asistentes en calecrafía china con pincel y tinta y con una exhibición de artes marciales. Los estudiantes de escuelas públicas y privadas en las que se enseña el idioma chino recitan poesía de este país. Este año iniciamos un proyecto con el Estado de Río para implementar el idioma chino, que es obligatorio en el plan de estudios en una escuela pública, por lo que estamos muy contentos de poder contratar a un maestro brasileño que vivía en China. Ahora mismo contamos con unos 350 estudiantes estudiando el idioma chino. Los habitantes chinos en Río de Janeiro dicen que el idioma chino es fundamental para el futuro profesional de aquellos que se dedican al campo del intercambio comercial entre Brasil y China. El comercio entre estos países alcanza un máximo histórico de más de 125.000 millones de dólares en 2021. El idioma es una herramienta muy importante para vincular países y fortalecer lazos a todos los niveles entre Brasil y China. Estamos notando que los brasileños están cada vez más interesados en aprender el idioma chino. Pardocinado por el Consulado General de China en Río de Janeiro y la Asociación Cultural China de la Ciudad, el evento también incluyó la apertura de un centro de cultura china que contó con una demostración de medicina tradicional de China. Ahora, con el Día de la Lengua China formando parte del calendario anual de Río, es de esperar que muchos brasileños más busquen acercarse a la cultura y el idioma de China. Así yo me despido por hoy. El próximo fin de semana le espero con otras noticias culturales justo aquí en Tiempo Real.